¿Cómo andan amigos? Los saluda Juan Pablo Peralta, este periodista acreditado permanente aquí en Casa Rosada, en el histórico patio del Aljibe. Hoy hubo reunión de gabinete encabezada por Javier Milei, estuvieron todos sus ministros, asesores, solamente faltó la vicepresidenta Victoria Villarruel. Luego la conferencia de prensa de Manuela Adorni, que salió a explicar este cambio por decreto del horario de la apertura de sesiones ordinarias, que va a ser el primero de marzo, este viernes, el nuevo presidente. Dijo que es para que lo vea más gente. Anunció que se va a prohibir el lenguaje inclusivo de las políticas de género en la administración pública, porque se usan políticamente. Recortes en el Senasa también por 1.200 millones de pesos, fue otra de las cosas que anunció. Un llamado a la reflexión hizo nuevamente al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dijo que en un país normal, un gobernador no anda amenazando con que va a cortar el flujo de gas y de combustible al resto de la nación. No está definido si va a haber una convocatoria por parte de Milay a los gobernadores. Habló de que estas transferencias discrecionales que se hacen en las provincias se van a seguir recortando. No influye en nada, dijo en la salida de Sebastián García de Luca, del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quien le agradeció inclusive a través de un tuit, que esto tiene que ver más que nada con una decisión propia, él trabaja con Rogelio Fejero, aunque fue jefe de campaña presidencial de Patricia Bullrich. Y sobre el tema de los retuits, a través de una pregunta que hizo una colega brasileña que hizo Milay sobre las movilizaciones en Brasil que apoyaban a Jair Bolsonaro, dijo que no valían su opinión y que obviamente tiene diferencias con Lula, la Silva, que son de público conocimiento. Ayer estuvo Leandro Esdero, el gobernador del Chaco, con Guillermo Franco, para acercar estas posiciones, estas diferencias que hay entre el Ejecutivo y los gobernadores. Hoy lo hizo Gustavo Sáenz de Salta, dijo que está buscando consensos y diálogos, que es la base de la democracia. Me da mucha tristeza que estemos pasando por este momento y que todos los argentinos estén viendo estas disputas que no nos llevan a ningún lado. Dijo que el discurso del viernes del presidente sea conciliador, que este conflicto debe bajar. Y bueno, salió el fallo desde Chubut, del juez Sastre, que no ordena que se devuelvan esos 3.500 millones de dólares, pero sí que se pongan a negociar la deuda que queda pendiente. Igual el gobierno va a apelar. El cariño para todos.